Entonces ahora revisaremos cómo podemos instalar BlackBerry Messenger para Android. Es una consulta que ha estado muy seguida y la vamos a revisar ahora con nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer para empezar es mostrar el equipo que estoy utilizando. Estoy conectado para empezar por Wi-Fi. Y acerca del teléfono, te enseño las características del teléfono, del smartphone que estoy utilizando. Para empezar, Android versión 404, que es la que estoy marcando aquí. Con el modelo del equipo que estoy usando. Es un Motorola XT621, que es el que está aquí. Y un número de compilación, Primus 166. Entonces, básicamente, el requisito de BlackBerry Messenger, versión Android 404, que es el que estoy usando en este caso en este video. Y lo que vamos a hacer es ir al Play Store y descargar el BlackBerry Messenger. Un pequeño cherry. No te olvides de descargar mi aplicación Tesis, que también está en el Play Store. Bien, entonces, vamos a la aplicación y buscamos BBB BlackBerry Messenger. Ahí está. Y justamente, esta es la aplicación que vamos a descargar. Ok. Le damos aquí en Instalar. Y le doy el permiso, justamente, lo que está declarado en el Manifest File. Le damos Descargando y descargamos la aplicación. No es muy pesada, como vemos. Está en el orden de los 12 megas. Y yo, mientras tanto, estamos usando una conexión de Wi-Fi para hacer la descarga del aplicativo BlackBerry Messenger. Lógicamente, también lo puedes hacer a través de tu operador de telefonía móvil, a través de 3G, 4G o en el país donde te encuentres. Pero, como hemos visto, requisito mínimo es que tengamos Android 4, básicamente, que es lo que estamos viendo en este video. Ok. BlackBerry Messenger acaba de terminar la descarga. Vas a la instalación. Ok. Ya estamos completando. Vamos con la instalación. Instalando BlackBerry Messenger. Instalando. Estamos en más de las 10 millones de descargas. Muy bien. Y vamos al menú principal. Y vamos a ver la aplicación que ya está instalada en el menú de aplicaciones. Ahí está. La acaban de instalar. La acaban de ver. Es esta primera aplicación. El icono que estamos ahí. Y es el que aparece en la pantalla principal aquí. Ok. No se olviden de instalar mi aplicación. Que se llama tesis. Ok. Vamos a BlackBerry Messenger. En el caso que estoy mostrando. Yo no soy usuario de BlackBerry Messenger. Es la primera vez que utilizo este servicio de BlackBerry Messenger. Por lo tanto, tendré que crear una cuenta nueva. Para utilizarla en la demostración de este video tutorial. Ok. Y como podemos ver en la pantalla completa. Crear un BlackBerry ID. Iniciar sesión. Ok. Iniciar sesión si es que tienes tu pin. Pero en el caso mío no lo tengo. Entonces lo voy a hacer es un crear BlackBerry ID. Veamos. Esta es la primera vez que lo hago. Ok. Entonces tenemos que cambiar algunos nombres. Algunas consideraciones. Ok. Entonces le pondré. Lo voy a asociar con una cuenta de correo que tengo. Ok. Ok. Entonces vamos a completar el resto de la información. Ok. Y esta es la cuenta de correo que estoy asociando. Voy a confirmar. He leído las condiciones y términos de contrato. Ok. Vamos a ver acá. Ahí está. Un check. Y acepto. Ok. Los términos y condiciones de BlackBerry. Confirmamos el check. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, veamos. Acepto. Ajá. Es un poco difícil. Le doy en el check y no se activa el check. A ver acá. ¿Desactivo el check? Sí. A ver, se activa el check. Completar la acción mediante Chrome. He leído. Ok. Y acepto. A ver, a ver, veamos. A ver, dice que utilice Chrome. ¿Para qué? Ahí tiene una observación, ¿no? A ver, esto no lo necesito. A ver, veamos. Es una validación de marcadores previa. Ok. Ok. Ya, entonces vayamos ahora. La opción aquí de no deseo recibir información. Si no, no puedo completar. Ahí está. Es un truco, ¿ah? Ya. ¿Sabe qué? Para aceptar esto, si tú le haces un clic simple, no funciona. Lo que hay que hacer es un doble clic. Dos clics seguidos. En este check, por si acaso. Dos clics seguidos en este check. Porque si no, vas a estar paseando un poco con la aplicación. Lo que me acaba de pasar en estos minutos. Ok. Le damos crear. Vamos con crear. Ok. Ya le di. Ahí tenemos un primer bug en este lado de la aplicación. Acá llega una notificación de BlackBerry. Le damos en el correo. Ok. Ok. ¿Qué dice? El correo. Entonces, veamos. La alternancia con el correo que está enviando BlackBerry. Por ejemplo, estoy creando la cuenta de correo. Ok. Se ha creado la cuenta de BlackBerry ID. Ok. Ya ha creado su cuenta. Para disfrutar. Ok. Confirme su dirección de correo electrónico. Para disfrutar. Este vínculo caducará en 72 horas. Ok. Plan, plan. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Confirme su dirección de correo electrónico. Hacemos. Esto es lo que tengo en el lado del correo electrónico. No en la aplicación. Entonces, acá me está pidiendo validar mi... Ok. Lo que voy a hacer es confirmarle la clave. Y darle en enviar. Acá abajo. Gracias por confirmar su BlackBerry ID. Ok. Vuelve a BlackBerry Messenger para iniciar sesión con su BlackBerry ID. Ok. Este es en el lado del correo. Y veamos ahora en la aplicación. Ok. Le instalamos correctamente. Ajá. Y este es el pin de la aplicación. O sea, con esto voy a compartir y decir dónde está el pin. Perdón. Disculpen un poco la introvisión de la pantalla. Ok. Lo que voy a hacer es... Este es el que vendría a ser el BlackBerry Pin. ¿No? B8. CD. 38D. Ok. 7B. 8C. D38D. Ok. Entonces, eso es con lo que voy a invitar a mis usuarios. ¿No? Entonces, le voy a dar continuar. Aquí una parte inferior. Ok. Cuéntaselo a tus amigos. Ok. Le contare a todos que ya tengo el BlackBerry Messenger. Ok. Entonces, le doy cuenta a mis amigos. Ajá. Se le dice que envíe esto a todo. Pero yo voy a hacer que lo cargue por el navegador. Ok. Y le vamos a hacer clic a conectar con Facebook. Aunque recuerdo que la aplicación de Facebook creo que no la tenía conectada en el equipo. Ok. Bueno. Esa parte ya creo que es mucho más sencilla. ¿No? Y de aquí ya continuamos. Ok. Continuar con BlackBerry Messenger. Está abajo. Y este... Prácticamente tocar para continuar. Y básicamente ya tenemos la aplicación BlackBerry Messenger. Ok. Todavía no tengo contactos con BBM sobre Android. Pero esta sería la aplicación de cómo utilizar BlackBerry Messenger sobre Android. Recuerden el requerimiento de la versión 4. Ok. Para los casos que son de versiones menores de Android. Hay un APK con esas condiciones. El tema es que hasta el momento no he encontrado una imagen con usuario root para poder grabar y documentar esa información. Según ustedes tienen algún equipo ruteado. Cuya versión de Android no sea la versión 4 sino sea una versión inferior. Por favor no duden en contactarse para poder documentar el video e instalar la prueba de ese BlackBerry Messenger. Ok. Bien. Esto sería mientras tanto. Y nos vemos hasta el próximo video. Así que no se olviden de agregarme a través del BlackBerry Messenger que aquí está el pin. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye.